Siempre con hembras y en fiesta, y nadie pregunta, ay, y sufro si o no, si llevo una pena, que hierve muy hondo, soy el cantante, mi negocio es cantar, el público para, para poderme escuchar. Yo, soy el cantante, muy popular donde quiera, pero, cuando el show se acorda, soy otro humano cualquiera, sigo mi vida, con risas y penas, con ratos amargos, y con pasas buenas, soy el cantante, mi negocio es cantar, donde me sigue, mi canción no es la vida. Oye, rico, mi mejor es perdónen. Oye, rico, mi mejor es perdónen, son mejor que los de ayer, no paren de críticos, hoy te dedico, mi mejor es perdónen. Si no, me quieren en vida, cuando bailes no me llores, hoy te dedico, mi mejor es perdónen. Yo te canto de la pita, olvida tus penas, tus dolores, hoy te dedico, mi mejor es perdónen. Bailar, 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 bailar. Hoy te dedico, mi mejor es perdónen.